Renuncia feliz te dará bienvenida al episodio número 63, tip de productividad número 1. Mi nombre es Marisa y estaré por aquí compartiendo contigo sistemas simples y herramientas para apoyarte y simplificarte el proceso de emprender y comenzar tu negocio mientras trabajas para que tengas una renuncia feliz y tengas tiempo que puedas dedicarlo a las cosas que son más importantes para ti como tu salud, tu familia, tu hogar y esas metas personales que están todavía en el fondo del bucket list. Hoy es lunes 29 de abril de 2019 y te preguntarás qué hace Marisa poniendo un podcast el lunes. Pues sorpresa, te la tenía guardadita. Resulta que esta semana voy a publicar un episodio diario. ¿Me escuchaste bien? Sí, un episodio diario el lunes, el martes, el miércoles hasta el sábado. Vamos a estar compartiendo un tip de productividad. Te voy a estar regalando un tip de productividad por este podcast y en adición voy a estar haciendo un live en Instagram compartiendo también mi explicación visual. En este episodio, en adición al contenido que te voy a compartir en el audio, te voy a dejar un enlace con el video que grabé esta mañana en el live en Instagram. Por si no lo viste o por alguna razón cuando entres ya el live se acabó, los lives en Instagram duran 24 horas, pues aquí le vas a dar clic al enlace que te voy a dejar abajo y te doy la explicación para que me veas haciendo el dibujito y explicándote todo con detalle. Pero bueno, vamos a hablar entonces. El tema de la productividad es un tema del cual se han escrito libros, se han escrito, se han dictado cursos, talleres, libros, tomo uno, tomo dos, tomo tres del mismo tema. Esto es un tema bien importante. Nos implica de dos maneras. Si estás escuchando este podcast, tú o eres un profesional, profesional que trabajas y quieres hacer la transición a dueño de negocio. A lo mejor estás trabajando y tienes un negocio ya caminando y necesitas potenciar y maximizar tu tiempo. O ya tú emprendiste, ya tú estás de cabeza en tu negocio y te das cuenta que el tiempo se te diluye, se te hace sal y agua. Y esto es un problema muy común, no solo en empresarios, sino en profesionales, en ejecutivos. Este es uno de los retos que más enfrentamos cada día y es el dichoso tiempo. Tenemos 24 horas, queremos cada día hacer más con el mismo tiempo que tenemos. Metemos más actividades, añadimos actividades a nuestra lista y no sabemos qué va primero, no sabemos qué va después. Hay teorías que dicen que hagas lo más difícil primero. Hay teorías que dicen que lo hagas por prioridades, pero no te explican cómo establecer prioridades. Y de eso te voy a hablar hoy. El tip número uno de productividad se trata de trabajar tu lista de actividades por prioridad. En el caso de renuncia feliz, de nada vale que tú identifiques una actividad difícil y la hagas primero si esa actividad no tiene importancia o no tiene urgencia. Y bueno, vamos a trabajar sobre la lista, lo que llamamos el famoso to-do list. Pero antes de ir a la lista, quiero hacer reminiscencia, referencia al diagrama de Eisenhower, que es la matriz de Eisenhower. Es una matriz, imagínate que yo trazo una cruz en un papel y me queda una tabla de cuatro planos, dos cuadros arriba y dos cuadros abajo. En la parte de arriba vamos a colocar nivel de urgencia de mayor a menor, de izquierda a derecha. Y de arriba abajo, el nivel de importancia de arriba hacia abajo. Arriba bien importante, abajo menos importante. Ve al enlace que te estoy dejando en las notas del episodio para que veas el diagrama que está ahí dibujado. Y si tienes acceso al Instagram de Renuncia Feliz, hay un post con un video donde te doy toda la explicación. Tiene una serie de varios videos donde te explico todo esto de la matriz de Eisenhower. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, basado en la forma en que establecemos prioridades, decidimos que lo que es urgente e importante es categoría de prioridad uno. Lo que es importante pero no urgente es categoría dos. Lo que es urgente no importante es categoría tres. Y lo que es no importante y no urgente es categoría cuatro. Son los cuatro niveles de nuestras prioridades. Prioridad uno, urgente e importante. Ahí vamos a poner todo lo que sean situaciones o tareas que estén relacionadas a una crisis, que estén próximas a vencer, que en las próximas 24 horas tú tengas que entregar o cumplir con un plazo. Y ahí vas a anotar solamente las cosas que necesitas que se terminen en las próximas 24 horas. Y que las necesitas terminar porque son sumamente importantes. Si las necesitas terminar pero es por entretenimiento, eso va en otra categoría. Bueno, la categoría dos, ahí es donde queremos tener la mayoría de nuestras actividades. Ahí va lo importante que no es urgente. Queremos vivir la vida en ese segundo cuadrante. Si nosotros pasamos la vida apagando fuegos, como en verdad pasamos, ¿verdad? Acá entre nos. Pasamos el día, la semana, el mes, el año, bregando con lo urgente, con lo inminente y se nos diluye el tiempo. No nos da tiempo. Sentimos que no tenemos tiempo para atender lo importante. ¿Y qué es lo importante? Ese segundo cuadrante, la categoría número dos de prioridades, se refiere a todo lo que tiene que ver con planificarte, identificar oportunidades, atender tus relaciones. Entiéndase familia, hijos, pareja, el tiempo que le dedicas a tu familia, el tiempo que le dedicas a tu pareja, a tus hijos. Ahí va también todo lo que tiene que ver con educarte, con aprender algo nuevo todos los días. Y mi invitación es que más adelante, en otro de los tips lo vamos a ver, que lo que está en el cuadrante de importante lo conviertas en hábitos. Y no tengas necesariamente tareas, 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 sino que esas tareas se conviertan en hábitos recurrentes que tú repitas de día en día. Y así te aseguras de atender todos los días lo que es importante. Pero bueno, eso te lo explico en un tip más adelante esta semana. El tercer nivel de prioridad es el cuadrante 3, en el diagrama que te estoy explicando. Ahí va lo que es urgente, no importante. Marisa, ¿cómo algo puede ser urgente y no importante? Pues te voy a decir que pasaste por la tienda el sábado y viste unos zapatos bellos como los que tú estás buscando y decía que el especial se acababa el lunes antes de mediodía. Eso tiene un nivel de urgencia porque si tú no lo compras antes de mediodía, no lo vas a conseguir al precio que querías y probablemente los zapatos que quieres tampoco. Ahora, ¿eso es bien importante? ¿Sucede algo malo si no consigues esos zapatos? No. Pues mira, ahí tienes un ejemplo de algo urgente, pero no importante. Ahí van cosas que tienen vencimiento de plazo, pero no están en las cosas más importantes para ti. Así que si eso no se hace, no pasa nada, no se altera el curso de tu vida. Cuadrante 4, nivel 4 de prioridades, ahí va lo que no es importante y no es urgente. Y tú te estarás preguntando, bueno, pues eso me olvido de eso, ¿verdad? Pues no. Si son prioridades, son prioridades. Las clasificamos en cuatro niveles, de mayor a menor, siendo la número uno la más importante, ¿verdad? La de mayor urgencia y siendo el cuatro el menos importante porque de hecho no es importante ni urgente. Ahí va todo lo que es ocio que también lo necesitamos en nuestra vida. Ahí va a sentarte a ver una serie, ver la novela, ver este a lo mejor un llamar por el teléfono a una amiga, un amigo, contarle el chisme, sentarte a mirar las redes sociales por pasear, no porque estás haciendo nada importante. Todo lo que sea que podríamos decir aquí estoy perdiendo el tiempo haciendo tal o cual cosa. Y lo hacemos mucho, no nos damos cuenta. De hecho, déjame decirte que pasamos la mayoría de nuestro tiempo en los cuadrantes uno, tres y cuatro. O sea, atendiendo cosas urgentes, atendiendo cosas urgentes no importantes y atendiendo cosas sin importancia y sin urgencia y abandonamos por completo lo importante. Si tú no atiendes lo importante, lo importante eventualmente se te va a cambiar a urgente y entonces se te va a ir la vida atendiendo cosas urgentes y no vas a tener tiempo para lo importante. Es un ciclo. Yo te invito a que veas el video que te estoy dejando aquí en las notas del episodio porque te lo explico y yo sé que visualmente se entiende mejor. Y este es el tip de productividad de hoy. Vamos a ir a tu lista de actividades. Tú haces tu lista de tareas. Te recomiendo hacer tu lista de tareas bien tempranito en la mañana o como hago yo, que lo hago la noche antes, el día antes. Me gusta hacerlo el día antes porque así yo me levanto y ya yo sé a lo que voy y no pierdo tiempo organizando lo que voy a hacer. Haz tu lista de tareas, entonces las vas a mirar y le vas a poner un numerito dependiendo el nivel de prioridad que tenga. Si tienes una tarea, tienes tres tareas que las tienes que hacer hoy porque tienes que entregar algo antes de que se acabe el día o si estás en un empleo porque tu jefe te las pidió para hoy. Si estás en tu casa, sabes que si no haces el pago de tal diligencia, pues a lo mejor vas a tener atrasos o penalidades. Pues hay todo lo que tiene que ver con vencimientos de plazos que estén en las próximas 24 a 48 horas. Le vas a poner un numerito número uno. Puedes tener varias cosas urgentes. Una planificación y una productividad saludable no sugiere que tengas más de una o dos cosas urgentes por día. De hecho, no más de dos o tres por semana. Pero en lo que llegamos ahí, vamos a hacer nuestra lista de actividades y empezar a identificar qué es urgente. Vas a marcar primero lo que es urgente y le vas a poner número uno. Luego vas a mirar lo que es importante. Y quiero aquí hacer una pausa porque lo importante debe ser lo que esté lleno. Tu lista de actividades debería estar llena de cosas importantes y no de cosas urgentes. Si todo es urgente, nada es urgente. Te tengo noticias. Nada es realmente urgente y no vas a salir de ese ciclo. Te vas a quedar todos los días matando fuegos, apagando fuegos como bomberos, apagando lo que viene urgente y no te vas a poder planificar. No te vas a poder organizar. No vas a poder atender con calidad de tiempo a tu familia, a tus relaciones, a educarte, etcétera. Si tú en tu lista no tienes nada en la categoría de importante, pero no urgente, que eso significa que es importante cultivarlo, pero no va a pasar nada si no cumples en 24 horas. Añade algo importante. Necesitas empezar a poner cosas importantes y que no todo sea urgente. Si alguna de las cosas que está en tu lista es urgente, como irte al centro comercial a buscar los zapatos, pero no importante, le vas a poner el número 3. Son cosas que tienen un vencimiento que no es importante. Tu vida no está en riesgo si no lo cumples. Nadie te va a castigar, ni el jefe, ni te van a dar penalidades el banco, ni nada por el estilo. Y si tienes cosas que son ocio, necesito que las pongas. No las quites. Ponlas. Si tú planificas sentarte a las 6 de la tarde a ver la serie o a ver la novela, o a llamar por teléfono a tu amiga, o lo que sea, ponlo, ponlo. Necesitas ver todas las cosas que vas a hacer para que puedas tener control y escoger qué vas a hacer y a qué hora lo vas a hacer. A esas actividades que son de ocio o son así como de relajación, que no son necesariamente importantes ni urgentes, le vas a poner prioridad número 4. Recuerda que ese número no es cronológico. Lo que vas a poner es, tú puedes tener 3 actividades con el número 1, 5 actividades con el número 2, 2 actividades con el número 3 y 2 actividades con el número 4. ¿Ok? Entonces, una vez tienes tu lista y tienes tus prioridades identificadas, las vas a anotar con un color distinto a mano izquierda. O sea, tienes tu lista. Imagina, te voy a poner una foto aquí, un enlace para que veas cómo luce. Vas a poner ahí a mano izquierda en tinta roja o un color distinto el número de prioridad que tiene cada una de esas actividades, 1, 2, 3 o 4. Y a mano derecha le vas a poner la hora en que lo vas a hacer. Y aquí está la clave de la productividad. Le tienes que poner hora y duración. Por ejemplo, si tú tienes en tu agenda que hacer ejercicio es importante, pero hoy día tú no tienes tiempo para hacer ejercicio. Ponlo en tu agenda, en tu todo list del día. Pon hacer ejercicios. Y aunque no sepas cuándo, empieza a mirar el tiempo que le vas a dedicar a cada una de las cosas que dice ahí que tienes que hacer. Empieza a poner horarios. Y ese horario, póntelo en tu agenda. En tu agenda física o en tu agenda electrónica. En mi caso, yo lo hago en la agenda electrónica porque me programo una alarma que me avisa para yo recordarme, por ejemplo, que a la una de la tarde me toca hacer la tarea del libro que estoy escribiendo. Yo estoy escribiendo un libro y tengo una tarea para este jueves porque estoy tomando una mentoría y todos los jueves tengo que entregar una tarea. Pues yo quiero hacer esa tarea a la una de la tarde hoy para yo no estar el martes ni el miércoles. Atendiendo esa tarea como si fuera una urgencia. Lo quiero atender el lunes como algo importante. Me va siguiendo. Te voy a poner una foto de la lista de actividades con el número de prioridades a mano izquierda y el número de, por ejemplo, la hora en que lo voy a hacer a mano derecha. Esas horas te las llevas para tu agenda y durante el día, en la medida en que vas completando, vas tachando. Vas tachando y te reconoces, ¿ok? Te pones, te premias de alguna manera. Ya sea si tomándote tu bebida favorita, si es un café, pues te tomas un café cuando lo completes o te regalas 10 minutos de ocio en las redes sociales si cumples con las cosas que son más importantes. Pregunta importante. ¿Qué voy a hacer primero? ¿De qué me vale poner prioridades si lo voy a tener todo a la vez? No. Vamos a trabajar primero lo que tiene prioridad 1. O sea, primero lo que es urgente e importante. Después que hayas terminado con lo que es importante y urgente, entonces vas a atender las cosas que están en categoría 2, que son las cosas importantes pero no urgentes. Vas a mirar cuáles de esas y le vas a hacer espacio en tu agenda. Si no tienes tiempo, hazle espacio. Mira a ver qué necesitas hacer. Si estás en tu hora de almuerzo en el trabajo y puedes almorzar en media hora porque es importante para ti aprender algo nuevo todos los días y eso está en las cosas que tú quieres empezar a hacer a diario. Pues almuerce media hora y toma la otra media hora para escuchar un podcast o para escuchar un audiolibro o para pensar en lo que quieres hacer con tu negocio y empezar a escribir. Pero saca tiempo, tiempo para hacer esas cosas importantes. Pon en agenda en qué momento lo vas a hacer. Si te tomas un receso, si te levantas de tu escritorio a ir a buscar café, por ejemplo, o a ir al baño, te puedes tomar en lo que vas y vienes 10, 15 minutos para hacer una meditación corta y asegurarte de incorporar actividades importantes que no son urgentes. Esas son prioridades. Y si queda tiempo, atendemos prioridad 3 y prioridad 4. Aquí lo importante es, poniendo el ejemplo de la prioridad 3 de ir al mall a buscar los zapatos porque la especial se acaba hoy a mediodía. Si tú sabes que eso es prioridad 3 y eso tiene urgencia pero no importancia, tú no vas a dejar de hacer tu meditación por irte a comprar los zapatos. Tú no vas a dejar de hacer ejercicios por irte a buscar tus zapatos. Tú no vas a dejar de hacerlo urgente, importante por irte a buscar los zapatos que son urgentes pero no importantes. Me vas siguiendo y en ese orden decides a qué le vamos a dedicar tiempo. Hasta aquí el tip de productividad del lunes. Mañana martes regreso con otro tip de productividad. Recuerda ver el video que está en las notas del episodio. Si a ti te interesa aumentar tus niveles de productividad, aprender de gestión del tiempo, aprenderte a organizar porque el tiempo no te da. Estás con el ímpetu de querer emprender pero el trabajo te coge todo el día, sales del trabajo súper cansado, súper cansada, no te da tiempo para emprender o cuando te sientas a trabajar lo de emprender ahí se meten las cosas que están urgentes en tu vida. Todo esto es nuevo para ti, lo que te estoy diciendo. Tengo para ti el curso de organización personal para emprendedores. Tenemos un Early Bird que expira mañana martes 30 de abril. En las notas del episodio te dejo el enlace para que entres y te registres en estos momentos. Al momento de grabarte me quedan tres boletos. Te sugiero que si te interesa este curso, tomes acción en este momento porque no vamos a repetir este precio en ediciones futuras. El curso es el 1 de junio de 2019 online. Son siete clases durante siete semanas. Quiere decir que si tú compras el curso, va a estar disponible, las clases van a estar disponibles a partir del 1 de junio. No quiere decir que el 1 de junio tú tienes que estar sentado en vivo para tomar un curso al otro lado. Los cursos están pregrabados. Tú los puedes escuchar en la hora del día que tú quieres, el día de la semana que tú quieras, el mes que tú quieras. Y mientras la plataforma esté al aire, tú tienes acceso a ese curso y de manera ilimitada una vez lo compras. Lo que cambia es que si tú no te... Si por ejemplo estamos ofreciendo mentoría grupal con este grupo de junio, pues si tú quieres participar en la mentoría grupal, necesitas matricularte en el curso de junio para que estés en las sesiones grupales, que esto es un grupo privado que vamos a hacer a través de Facebook. Y yo voy a estar impartiendo sesiones de mentoría grupal, algunas clases en esa página privada. No pasa nada si no te puedes conectar a una clase porque el video se queda ahí y tú puedes tomar esa clase más adelante. Lo que sí es importante es que el precio que estamos dando hoy para el curso de junio no lo repetimos. Esto es un curso que tiene un valor sobre 500 dólares. La edición que voy a hacer después de verano va a estar a precio regular. Te repito, sobre 600 dólares para ser más específica. El curso lo estoy dando hoy en 125 dólares, pero si compras antes del 30 de abril te sale en 95 dólares y eso te incluye todo. Las 7 clases, las 7 semanas, la mentoría grupal, el acceso al grupo privado y a la mentoría que voy a estar facilitando en estos grupos. Para más información me puedes escribir por inbox a renunciafeliz.com barra contacto. Te dejo el enlace para que me envíes tus preguntas y nos vemos mañana a la misma hora y por el mismo canal en el segundo tip de productividad. Si encuentras valor en la información que estoy compartiendo, déjame tu mensaje, tu reseña y las 5 estrellas en iTunes para que otras personas también descubran este contenido. Me despido por hoy y hasta la próxima. Bye!